Análisis Neutral con Eleuterio Quiñones. Se adelantó el frito allá, así que le enviamos mucho calor porque hoy el índice de calor está como a 103 aquí en la isla y calientito. Gracias Penguins Plaza Las Américas en el 9984444, esa es la gente que mire, que me viste y me calza bien chévere. Mañana a las 5 de la tarde hay otra entrega más del podcast del Análisis Neutral de Don Eleuterio Quiñones. El Tocino.tv quedó brutal, no te lo puedes perder. Y ahora sí, directamente desde Guaynabo City, aquí está con ustedes Don Eleuterio Quiñones. Sí señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es para usted, eso es para usted. Bienvenido. Ese es para usted también. Acaba, me parece que un German Shepard acaba de violar a una chihuahua. Muy buenas tardes pueblo de Puerto Rico y buen provecho. Está empezando. Buen provecho y a los que estén comiendo, a los que no estén comiendo, pues mal provecho. Sí, porque se quedaron desmayados. Un saludito a Karen N y un saludito a Pelolindo, que me dicen que hoy hay comelata en el restaurante chino. Hoy come chino. Hay tostones hoy, hay tostones. No, ya no hay tostones, ya los chinos no tienen, ni los chinos tienen tostones. No hay plátano, está muy caro. A menos que tú quieras pagarle a 5 pesos el tostón. Hasta ahí, hasta ahí. Mira, Fernando, quiero empezar a la pica. ¡Uh, uh! Ay, Dios mío, mira eso. Llegó la parranda. Mira eso, bendito. Ellos siguen detrás de Canito. Y Canito no quiere saber de ellos ya. Porque Canito le tienen la cuenta seca. Pero Canito metió... Porque Canito es el que paga. Canito le estamos consiguiendo trabajo aquí, me dicen. Sí, pero... Ahora te va a saber lo que dicen Omar, donde de Canito. Omar también. Ay, hay uno. Ay, ajay. Canito y el calvito, juntos. Eso. Él duele la historia. Bueno, señoras y señores, yo quiero invitarle a alguien rápido. Porque quiero tocarle este tema rápido. ¿Qué pasó? Y quiero... Que Connie Valera estaba por ahí. Ah, está por aquí. Adelante. Connie Valera estaba por ahí. Vérenlo ahí. Saludos. Saludos. Saludos, Connie. Saludos. Bueno, bueno, doctor. Voluiterio. Mira para atrás, ¿entendene? Está aquí, mira, salúdamelo. Y aquí, aquí, aquí. Ay, Dios mío, no te llegó el memo. Lo saluda. Voluiterio, saludo. Bueno, saludos a Voluiterio. Ahora mira para el frente. Aquí está la gente de Kauai de Puerto Rico. Bueno, Connie, Connie, yo sé que tú eres representante y tú no tuviste nada que ver con esto. Pero te vamos a preguntar, te vamos a preguntar. ¿Cómo no? Yo sé que tú eres representante. Sí, párate ahí porque si no, olvídate. Mira, mira la gente. Yo sé que tú eres representante y tú no tienes nada que ver con el nombramiento de Nino Cogea. Correcto. ¿Verdad? Ahora tú tienes caso en la PGNUA. Mira. Van tres veces que lo... No, van tres veces que ha mirado para el lado. Yo lo han visto. Pero me dice que... Mira, homi, mírame a mí, mírame a mí. Bueno, mira. Van tres veces. Oye, oye, oye. Yo te quiero hacer una pregunta. Ajá, ajá. Yo te quiero hacer una pregunta. Mira ahí, mira aquí, mira aquí, aquí, ahí. Mira para el frente. Mira para el frente. Mira para el frente. Coni, mira para el frente. Ahí, ahí. Y quédate ahí pegado. Ahí. Eso es. Dios mío. Ok. Ok. Por eso es que la estadidad tiene que llegar. Porque si no entienden una cosa tan simple como mira para el frente, ¿cómo van a entender? No, 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 no. Puerto Rico necesita la estadidad. Tranquila, tranquilo. Mira, cuán me pericina. Ay, Dios mío. Mira aquí. Cristo. Cristo. Mira, Connie. Tú tienes amigos senadores. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué una persona? Porque yo sé que los senadores, yo sé que los populares fueron los que le votaron en contra a Nino Cogea. Bueno, no, no bajó el nombramiento. En serio, no bajó el nombramiento. Ahí hubo manos negras de los populares. Pero no sé decirte porque tengo respeto a los compañeros senadores. Te voy a dar este pensamiento y yo quiero que tú se lo lleves a ellos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nino, ¿de dónde tú eres? Repito la pregunta, a ver si no la dije muy rápido. Ajá. ¿De dónde tú eres? Eh, Connie, ¿de dónde es usted? De Cagua, Cagua. De Cagua. Ah, Nino, perdón, Connie, Cony. De Cagua, 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 de Cagua. De Cagua, de Cagua. Entonces, este, el Sobaco, allá en Cagua. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a superar. Torado arriba, torado arriba. Tú estás subiendo por la 1, 7, 2. Sí. Llegando a sidra para allá arriba. Que ahí tú sabes que no hay iluminación ni nada. Son las 3 de la mañana. Se te apaga el cajo. Uy. Ahí. Uy. Justo antes de virar para el Sobaco. Entonces, tú te bajas del cajo. No sabes qué hacer. Y para un mecánico. Pero tú no sabes que es mecánico. No, no, no. Él le dice, mira, yo soy mecánico, te puedo ayudar. Y tú, Connie, tú le preguntas, pero tú eres un mecánico certificado. Y si él te dice, bueno, no, yo chiripeo, pero sé de mecánica. No, no, no. Pues síguelo. Yo me quedo aquí solo a las 3 de la mañana porque prefiero un mecánico, que me ayude un mecánico certificado a que tú me ayudes. Y al otro día ni aparece el castro tuyo. Ese es el mismo caso de Nino. Pero Nino está aprobado, don Elujer. Pero por eso te lo digo. O sea, por un grado, por un pinche grado, no lo nombran. ¿Qué? Pues. ¿Por qué ustedes no cambian esa ley? Se debe cambiar. Se debe cambiar. Y si el Senado inicia ese proceso, nosotros en la Cámara lo vamos a tener rápidamente. Nino merece ser confirmado. Es un empleado. En la Cámara no va a tener problemas. En la Cámara no va a tener problemas, te lo aseguro. Ahí está. Muy bien. Pues llévales ese mensaje, Connie. Lleva ese mensaje, compañero senador. Pues gracias, Connie. Gracias. Muy bien. Un aplauso para Connie Valera. Seguro. Gracias. Que sobrevivió la 172. Bien. Acuérdate el mensaje del mecánico en la 172 a las 3 de la mañana. No, yo lo cojo. Ajá. Yo le pido ayuda. Pero imagínate que te digan. No, no. Si tú no eres mecánico certificado, no me toques mi cajo. No, hombre. ¿Cómo que un minuto? ¿Talabas tú metiéndote crack? No. Veña, eh. ¿Qué es esto? Mira. Mira, no llegaron. No llegaron. No llegaron los guineos. Señoras y señores, no hay confleis. De ahora a diciembre no hay confleis. ¿Cómo que confleis? Se acabó el confleis. Pasión de gracia, no llegaron los guineos. Ah, los guineos. Por eso. Pero tú estás comiendo un confleis sin guineos. Claro. Sin guineos, un confleis. Bueno, no todo el mundo tiene... Bueno, yo oí de alguien ahí en Guapa que come confleis. En vez de echarle leche, le echa jugo de china. Eso es bestialismo. Eso es bestialismo. Y perdóname, pelo lindo, pero lo dije. Eso es bestialismo. Señoras y señores. Ayer hicimos una prueba. Rápido, tengo que decirlo. Fernando, dilo, dilo. Bueno, ayer estuvimos en radio, señores. Volvimos. Volvimos a radio ayer. Volvimos a radio ayer. Un éxito total. El éxito rotundo. Apunten estas emisoras. Pero fue una pruebita nada más. Pero viene otra. Viene otra pruebita nada más. Ahora es diciembre. Sí, señor. Pueden seguirnos allí cuando venga la segunda prueba en Radio Grito. 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM, HD4. En la X61. La 610 AM, la 94.3 FM y la Super K 106.5. El sindicato de la radio. Eso es así. Sí, señor. Nosotros hicimos nuestra propia cadena. Y no hay más nada. Exacto. Vamos a la 5. Y regresamos aquí en Pégate. No se muevan. Pero me falta más.